Hola Oriol, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues bien aquí, confinada. En España acabamos de empezar el aislamiento y bueno, como es una situación un poco extraña para todos, estamos un poco nerviosos. Por eso hablo contigo, que eres psicólogo, ¿qué nos recomendarías para soportar esta ansiedad que tenemos todos un poco de estar encerrados en casa? Mira, yo creo que lo primero que es importante intentar definir ante qué situación estamos, ¿no? Es decir, estamos en una situación que es nueva para todo el mundo y en una situación que es muy incierta. Y justo ahora empezamos a entender qué significa esto para nuestro día a día, ¿no? Entonces, ante una situación así, yo creo que hay muchas reacciones y creo que es importante entender qué reacciones tenemos. Es decir, yo estoy en una situación que yo no puedo anticipar qué va a ocurrir. La verdad es que desde el miércoles pasado hasta hoy, ¿no? Las cosas han ido a una velocidad en la que es muy difícil adaptarse y eso genera incertidumbre, genera confusión y genera respuestas aparentemente muy incoherentes, pero para mí, por lo menos, ¿no? Que trabajo con personas muy con eso en lo que está ocurriendo. ¿Cómo gestionamos la ansiedad de estar tantos días encerrados en nuestra casa? Creo que es muy importante aceptar que nos sentimos inseguros en lo que está ocurriendo, pero que ante eso nosotros tenemos pequeños mecanismos, podemos hacer pequeñas cosas que sí dependen de nosotros y que sí nos ayudan a estar más tranquilos y ponerlas en práctica. Cuando hablo de cosas hablo de generar a nuestro alrededor una estructura a nivel de hábitos, a nivel de pautas, que nos permita anticipar cómo sea nuestro día, que nos permita anticipar cómo sea nuestra semana y también en eso ser superdisciplinados, entendiendo que hay excepciones, ¿no? Entendiendo que algún día que salí a comprar o tendré que salir a comprar y ese día no salir a comprarlo todo, sino comprar lo que yo necesite, entendiendo que también es algo que afecta a otros colectivos. Las personas, por ejemplo, que compran alimentos paracelíacos, que es algo en lo que uno nunca piensa, ¿no? Entonces, a veces es el entender eso, entender que voy a comprar lo que yo necesito para pasar los próximos tres, cuatro días, cinco días, una semana y no hacer grandes movimientos. ¿Y qué crees que hay detrás de este comportamiento compulsivo? ¿Por qué la gente compra tantos rollos de papel higiénico, por ejemplo? Yo tengo la sensación de que es una reacción que nace del pánico y es una reacción que, dado el momento en el que estamos o si es la situación, se contagia mucho. Es decir, lo que tienen las emociones es que son contagiosas, ¿no? Es decir, si yo veo a una persona, o hubiese a una señora que va con una bolsa de papel de plástico en la cabeza, me sorprendería, me diría gracia e incluso podría reírme. Si viese a 25, yo me sentiría raro. ¿Cómo enfocamos el día a día en nuestra casa para no volvernos locos? Yo creo que lo más importante en ese sentido es lo que decía antes. Es decir, ser capaz de generar una estructura a nivel de hábitos que haga que nuestro día a día sea lo menos distinto posible y eso implica respetar mis horas de sueño, respetar mis heridos de higiene, respetar mis sentidos alimentarios, buscar la forma de hacer deporte, mantenerme activo, no descuidarme, creo que es algo súper importante. Por otra parte, también el introducir pequeños momentos en mi día a día que me permitan diferenciar en qué momento estoy trabajando, si trajo desde casa y en qué momento no estoy trabajando y me dedico a hacer otra cosa, creo que también es un momento muy interesante para cultivar toda esa parte, quizás más de curiosidad, más sensible, y eso implica desarrollar más aficiones, el poder leer libros que tenemos en casa, creo que en definitiva es el entender que necesito una estructura que me permita tener mi día a día y seguir siendo funcional en esa parte, por otra parte, aprovechar este momento para ampliar mis intereses, buscar formas distintas de hacer lo que ya hacía antes y después también entender que hay un choque a nivel de realidad, que es una situación que es la que es, que no depende de nosotros, que no la elegimos, que no decidimos sobre la situación, pero sí sobre lo que hacemos nosotros. ¿Y qué pasa con la gente que está contando el día a día? No creo que sea muy bueno. ¿Hay que pensar más en cada día ir viviendo el presente o pensar a futuro está bien? Las personas que están contando los días que han pasado, hay una parte de eso que es que es una total, porque es algo nuevo y no deja de ser una forma de jugar con esta idea, pero creo que hay otra parte que alargar no es algo bueno. Es decir, todo el tiempo que yo esté pensando en cuánto tiempo ha pasado, es tiempo en el que no estoy, o estoy dejando de hacer cosas que podrían hacer que ese tiempo fuese de mayor calidad. Yo recomendaría el poder planificarse, el poder anticiparse, entender que es un momento excepcional y sé dónde estaré mañana, estaré en mi casa, pero eso no tiene que quitarme de, por ejemplo, qué quiero hacer el fin de semana, con quién quiero hablar, qué parte no quiero acercarse a algo distinto. ¿Es bueno estar en contacto constante con amigos y familiares? Yo creo que hay una parte que sí, pero luego hay otra parte que se nos puede girar en contra. Es decir, creo que es bueno el mantener una red social que nos apoye, porque es algo que nos protege, es algo que hace que la sensación de soledad sea menor. Y yo en ese sentido siempre lo digo, es decir, hay mucha gente a la que le gusta estar sola, pero a la gente no le gusta sentirse sola. Otra de las emociones que mucha gente está sintiendo en estos momentos, sobre todo los sanitarios y personal de supermercados, es el estrés. ¿Cómo les dirías que tienen que gestionarlo? Lo más complicado de gestionar va a ser para todos, no solo para los que estén trabajando en el mundo sanitario, es el entender que esto que ha empezado ahora, que veremos cuándo acaba, veremos cómo acaba, veremos también a qué precio, y que mucha calma, sobre todo. Es decir, que a veces él se les necesita descansado, se les necesita en su mejor estado para poder hacer frente a lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa si yo necesito hablar con un especialista, con un terapeuta? ¿Hay maneras de hacerlo de forma virtual? Sí, por supuesto, todos mis compañeros, con la gente con la que comparto profesión, están haciendo un esfuerzo para poder hacer esa, para poder trabajar, para poder estar ahí, para que no necesite, a nivel telemático, sobre todo, desde las plataformas con las que uno no puede conectar. Y nosotros seguimos estando ahí y seguimos trabajando. Que el tema del coronavirus sea un monotema tampoco ayuda mucho. ¿Cómo podemos hacerlo para dejar de pensar un poco en él? Cuando uno vive rodeado de un mensaje que se va repitiendo, todo el mundo es experto en ese tema. Entonces creo que en ese sentido, el poder incluir en nuestra rutina momentos en los que yo pueda informarme, creo que es algo que es muy positivo, porque nos genera cierta consciencia, pero no genera una obsesión. Es decir, yo creo que una cosa muy positiva que ha hecho el gobierno es limitar cuántas veces al día va a dar una cifra y eso me genera a mí una cierta seguridad. Aunque los números nos gusten, obvio, ¿no? Pero creo que es importante también ver las noticias, mantenerse informado, pero no cada tres minutos. También vamos a tener que pasar mucho tiempo con las mismas personas. ¿Cómo encaramos esta convivencia para no acabar matándonos? Yo creo que es importante en la convivencia, tanto como con familias o con parejas de piso, incluso con nuestras parejas, es importante entender que el hecho de compartir un espacio no puede hacer que nos olvidemos de nuestra parte. Es decir, creo que es importante, por supuesto, que exista un montón de comunicación, que exista un montón de comprensión hacia el otro y entender que igual a la gente que tenga días difíciles, momentos difíciles o momentos distintos, y en ese sentido, el darnos espacio a los otros, dar espacio al otro también para que se exprese y sobre todo escuchar. ¿Crees que habrá muchos divorcios? No lo sé, la verdad, creo que es una cosa que todo el mundo se está preguntando a día de hoy. Creo que será interesante de ver... Igual sale una generación de coronabomers, de repente todo el mundo teniendo sexo para aguantar este aislamiento. No, de eso estoy convencido. Si tiene que haber una generación de coronabomers, tengo la sensación de que lo veremos después. También te digo que cuando todo esto pase, la gente va a salir a celebrarlo. Ansiosa. Me juego un brazo y lo prohibo. Estamos hablando todo el rato de cómo nos afecta el coronavirus a los que no lo padecemos, pero ¿qué pasa con las personas que sí que están infectadas con coronavirus? ¿Qué les dirías? Lo primero que les diría es que es importante que entiendan que no es algo que ellos hayan elegido. En un momento así les diría que intentasen mantener la calma, intentasen seguir las indicaciones que se dan desde las autoridades sanitarias y que intentasen hacerlo lo más allá de lo posible. Pues muchísimo ánimo estos días y muchísimas gracias. Igualmente a vosotros y bueno, eso lo he dicho, ¿no? Intentar pasarlo con calma, intentar pedir ayuda, darse permiso para tener días de mierda, que también lo son y nada, para cualquier cosa. Muchas gracias, chao. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.